Hola gente guapa que me estáis viendo, mi nombre es Jesús y este es el canal de Maestro Geek Juegos Hoy os traigo un juego muy muy divertido, muy entretenido, un juego de plataformas muy fácil y que no requiere muchos requisitos para estar en cualquier pc, se trata de LEGO Wildner Journey vamos a ver un trailer para que veáis de qué va el juego y enseguida empezaremos con la instalación bien, tiene buena pinta verdad el juego, pues vamos a ir a la instalación, lo primero que haremos será irnos a la descripción del vídeo, veréis el nombre del juego, picáis al lado que hay un enlace, os llevo a mi blog y de mi blog lo podremos bajar una vez bajado encontraréis esta carpeta, siempre lo mismo, mejor es arrastrarlo al escritorio pero si lo queréis hacer de descarga lo podéis hacer tranquilamente de descarga la abrimos, esté donde estéis y nos saldrá este icono, este o parecido, depende de cómo, solamente es un punto ISO pero no tenemos que ejecutarlo, solamente tenemos que darle al botón derecho y abrir con y luego nos vamos a explorador de Windows nos saldrá toda la carpeta de instalación y en el último nos pone setup.exe, en este nos vamos sobre él ejecutar como administrador, le decimos que sí le damos a aceptar, le damos a siguiente, 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 creamos un icono del escritorio aquí cambiamos el username o el nick y ponemos el que vosotros queráis voy a poner maestro, pero vosotros podéis el que vosotros os guste más le damos a siguiente y le damos a instalar ya depende del procesador que tengáis, tardará más o tardará menos pero bueno, este pesa muy poquito y no creo que tarde mucho, no veis, va muy rápido solamente pesa 400 megas vale, antes de dar también deciros que el archivo es en torrent, lo bajaremos en archivo torrent vale, ahora esto lo desmarcamos y le damos a finalizar cerramos esta carpeta lo vamos al icono del escritorio que lo tenemos aquí y le damos a botón derecho ejecutar como administrador solamente la primera vez hay que ejecutarlo como administrador luego le da el doble clic y ya está esperamos que cargue y ya solamente luego después configurarlo y jugar y pasar una buena tarde o un buen ratito con él ya nos empieza a cargar y ya está totalmente activo no tendréis ningún tipo de problema empieza a cargar vamos a esperar a que cargue y luego ya cortamos el vídeo ya sabéis que a mí los vídeos muy largos no me gustan no os cansáis yo lo sé y os los dejáis a la mitad de vídeo para el clic para escoger le damos aquí y ahora ya es solamente pues ir creando es ir poniéndolo donde creáis que va arrastra para mover con el teclado y entonces hay que buscar el sitio donde va no sé vamos a ponerlo aquí por ejemplo vamos a ponerlo aquí mantiene espacio para colocar le damos aquí y ya está colocado y ahora nos sale otro entonces este pues hay que colocarlo en su sitio bueno bueno vosotros mismos ya veis que no es complicado vamos a salir de aquí bueno pues ya el juego ya os lo dejo para vosotros para que disfrutéis espero que os haya gustado el vídeo o el juego y si es así le deis un like y os suscribáis y me recomendéis a vuestras amistades nos vemos en el próximo vídeo o mejor dicho en el próximo juego adiós para un momento el vídeo y suscríbete al canal del maestro Jig ya verás como no te arrepentirás vale mucho la pena y suscríbete al canal del maestro Jig y suscríbete al canal del maestro Jig